qué tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la calle de pique aquí en el centro de barcelona hoy quería hablar de tres conceptos clave de los swings características de tres características de los swings de los mejores jugadores tres cosas que se han visto resaltadas en la tecnología que hoy tenemos a nuestra disposición para poder analizar un poco lo que está lo que están haciendo un poco debajo del capón en el sentido de que cosas que no vemos quizás desde fuera cosas que están empezando a detectar con estas máquinas de medición en tres dimensiones las las pásculas aquellas sofisticadas que miden miden el centro de presión centro presión de los jugadores entonces tres cosas en la subida cuando los plazos están paralelos al suelo por primera vez en la en la subida a lo menos aquí es cuando tienen máxima máxima presión debajo del pie derecho empiezan con la presión favoreciendo un poquito el lado el lado izquierdo esa presión empieza a ir a la derecha un poquito esa sensación de liberar liberar en la presión debajo del pie izquierdo para la derecha la presión pero aquí es cuando tienen máxima máxima presión debajo del pie derecho después hay un poco esta sensación de rey centrar un poco el cuerpo las articulaciones se vuelven a alinear en preparación para la bajada y después cuando cuando el palo cuando cuando los brazos están justo por debajo del paralelo está paralelos al suelo en la bajada y el palo está vertical perpendicular al suelo es más o menos aquí cuando tienen máxima presión debajo del debajo del pie izquierdo entonces van de aquí a las 9 a las 9 en la en la subida con máxima presión debajo del pie pie derecho se recentran eso no quiere decir que tengan más presión en el pie izquierdo que en el pie derecho al final de la subida que no es el caso pero hay menos típicamente al menos presión a la derecha al final de la subida que aquí en la subida se recentran las articulaciones las articulaciones se vuelven a alinear tienes tienen las articulaciones unas encima de otras y aquí aquí máxima presión debajo de este el pie izquierdo en la bajada para después empezar la extensión que experimenta gran extensión que experimenta el cuerpo a largo del resto de la bajada puede hacer otro vídeo sobre la transición y la extensión en los próximos días que después colgaré pero primero máxima presión a la derecha brazos para el suelo se recentran después máxima presión debajo del pie izquierdo cuando el palo está perpendicular al suelo en la en la bajada tres claves tres características de los mejores los mejores jugadores entonces qué quiere decir que hay un poco esta noción de coger caradilla mira un poquito a la derecha en la subida temprano para después coger caradilla para ir un poco el otro sentido con derecha izquierda derecha izquierda y notas la de cambio de presión en los pies pero que esto ayuda a claves a estos conceptos muy importante para para crear un swing con cierto dinamismo atletismo y espero que ayude y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros con más vídeos gracias adiós